Saliendo ya, estoy esperando que me den alta porque este fin de semana tuve una cirugía que me rompió otras cositas en la rodilla. La actriz mexicana Geraldine Bazan generó una gigantesca ola de preocupación. Después de publicar una serie de videos en su cuenta de Instagram, ella aparecía en una cama de hospital tras una cirugía, dando algunos pormenores de qué fue lo que le sucedió y agradeciendo a todos los que estuvieron presentes acompañándola. Incluso mencionó al que tal vez se puede decir es un nuevo galán. En este video te daremos todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A través de su cuenta oficial de Instagram, específicamente en la sección de historias, Geraldine Bazan compartió con todos y cada uno de nosotros el motivo por el cual ella tuvo que ser hospitalizada. La querida actriz tuvo que ser sometida a una intervención en la rodilla. Y sí, yo sé, te entiendo completamente. Esto suena bastante delicado. La estrella de la pantalla chica estaba a punto de ser dada de alta del hospital y quiso aprovechar ese momento para dar a conocer qué fue lo que le había sucedido. Estoy esperando que me den alta porque este fin de semana tuve una cirugía que me rostró otras cositas en la rodilla, así que bueno, definitivamente tuvo que ser una cirugía. Quiero agradecer. Geraldine quiso compartir su experiencia con los seguidores. Una situación que parece ser no vivió sola. Y créeme, no estamos hablando de sus hijas. Parece ser que alguien sumamente especial la estuvo acompañando todo el tiempo y no se separó para nada de su lado. Lo que hace sospechar bastante que la actriz efectivamente sí tiene un galán. A ti, que tú ya sabes quién eres, gracias por tu amor, por tu tiempo, por consentirme tanto. Gracias. La propia Geraldine Bazán indicó que esta intervención tuvo que ver con su rodilla, debido a que se tuvieron que reparar algunos ligamentos y los meniscos después de que lamentablemente tuvo un percance durante sus vacaciones. Como pudimos ver en este video, Geraldine Bazán se ve súper mega bien, por lo que aclaro que nos quitó un peso de encima con la preocupación de que fue intervenida en un hospital. La también modelo quiso aprovechar el video y agradeció a sus doctores, al equipo y a todo el personal médico del nosocomio. A pesar de que Geraldine afirmó que la intervención salió bien, en la recuperación viene lo bueno. Gracias y bueno, pues será un proceso largo en el que habrá que tomar rehabilitación. Andaré con muletas un tiempo, pero bueno, siempre con alegría, con buena disposición y con disciplina. Saldré de esto pronto. Vale la pena recordar que fue a principios de este 2021 que Geraldine tuvo un incidente mientras visitaba la Riviera Maya. La propia famosa nos lo dio a conocer a principios del mes de enero. La actriz no podía realizar tantos movimientos, lo que demostraba que sí había una molestia. Pero fue hasta que llegó a la Ciudad de México que se dio cuenta que realmente el tema era algo delicado y que así como se lo dijeron los médicos, la tenían que intervenir. Hasta este momento Geraldine no reveló cuáles son los cuidados necesarios que ella tiene que tomar en su recuperación, pero sí agregó que será un proceso largo, con varias rehabilitaciones que probablemente la mantengan. Un muy, muy buen tiempo en reposo. A pesar de todo, Geraldine Bazán sigue demostrándonos que ella es una mujer súper fuerte, que un percance así que una intervención no acabarían con ella. Ella es una mujer tan optimista y parece ser que sus hijas lo heredaron. Ambas se han convertido en las mejores enfermeras para Geraldine. Ella misma lo reveló bastante orgullosa, momentos después de haber tenido el incidente. Desde el momento en el que su mami tuvo este percance, Elisa Marie y Alexa Miranda se volvieron mucho más cariñosas y amorosas. Ellas se dedicaron a cuidarla 100%. Y como ya lo pudimos escuchar en ese video, parece ser que Geraldine Bazán tiene a una persona muy especial que también la ha estado cuidando y apoyando bastante. Recordemos que últimamente en los temas del amor, Geraldine se ha mantenido un poco hermética. En ocasiones anteriores ella misma afirmó que le recomendaron que no tuviera una relación y que la diera a conocer tan abiertamente, debido a que su separación con Gabriel Soto y todo el tema que esto incluyó podría afectar a sus hijas. Por esta misma razón Geraldine Bazán dijo o no, ahorita mejor el novio o no y me concentro en mis pequeñas. Algo que también se le debe de admirar muchísimo a esta actriz. Pero ¿será que en algún momento ella nos platique que ella le dio una oportunidad al amor? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.